Hola, contestamos Naturales6. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en Mexprimaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para sexto tenemos Matemáticas, Español, Historia y Ciencias Naturales. Para encontrar más fácilmente los videos de este canal, visita mexprimaria.com.mx. En la páginas 111 y 112 te dan la bienvenida a lo que es el bloque número 4. ¿Cómo se transforman las cosas? Los ámbitos que se van a tratar en este bloque serían el cambio y las interacciones y la tecnología. Aquí vemos cómo la tecnología ayuda a que los médicos puedan operar utilizando en este caso un supermega microscopio. Durante el desarrollo de este tema comprenderás cómo se forman las imágenes en espejos y lentes y cómo funcionan algunos aparatos ópticos. También reconocerás la importancia de estos aparatos en la investigación científica y en otras actividades humanas. Así es que el tema número 1 de esta lección es el aprovechamiento de la formación de imágenes en espejos y lentes. ¿Por qué pudo verse Narciso en el agua? Resulta que los espejos son objetos que reflejan casi todo lo que choca con ellos, en el sentido de la luz que choca contra su superficie. Debido a este choque que tienen las luces, en este caso, podemos observar nuestra imagen en ellos o lo que se refleje en los espejos, como en este caso que se está reflejando la cama. Después te pregunto a tu libro, ¿alguna vez te has preguntado por qué cuando te miras en un espejo plano y en uno curvo, tu reflejo es distinto? O sea, se forman distintas percepciones de tu imagen y tamaño. Inclusive en estos espejos que a veces son curvos, tú te percibes y dices, ¡ay, me veo bien deforme! En este caso yo sí me he preguntado, por eso respondo que sí. Tú respondes si sí o si no. ¿Alguna vez te has preguntado esta preguntota? Un dato interesante, espejito, espejito. En la mitología griega, Narciso, este es Narciso, era un joven conocido por su gran belleza que provocaba que las doncellas se enamoraran de él. Una de estas doncellas que se enamoró de Narciso era Ninfa Eco, quien estaba condenada a repetir las últimas palabras. Mira, resulta que Ninfa, de acuerdo a lo que tú le decías, repetía las últimas palabras. ¿Por qué? Porque estaba condenada de lo que se le dijera. Desolada por el desprecio de Narciso, como Narciso no la quiso, se sintió muy triste, Eco se ocultó en una cueva hasta que se consumió quedando solamente su voz. Y es así como nace el Eco de las cuevas. Porque recuerda que según esta leyenda o esta mitología que se dice aquí, Ninfa Eco se fue a esconder a una cueva y repetía todo. O sea, lo último siempre lo repetía. Entonces se murió Narcisa y solo quedó el Eco. Quedando solamente su voz, Némesis, la diosa de la venganza, o sea, esta super diosa, como era de la venganza, hizo que Narciso, al contemplarse en el agua, se enamorara de su propia imagen. Así es que Narciso cayó en esto y ya no podía dejar de verte porque estaba sumamente enamorado de él mismo. Si tú quieres encontrar cualquier video de este canal, visita su página oficial mexprimaria.com.mx Estando en la página principal, selecciona la lista de videos, te aparece esta pantalla, selecciona en este caso sexto grado, te aparecerán las materias disponibles para sexto, matemáticas, español, historia y ciencias naturales. Si seleccionamos, por ejemplo, naturales, me aparecerán los videos de esa materia. Lo único que tengo que hacer es buscar la página que me dejaron mis maestros, por ejemplo, resolver la 108. Entonces seleccionaría este video y listo, me pongo a estudiar o a hacer mis actividades con ayuda de mexprimaria. Entonces vamos a realizar este experimento. Los materiales que se necesitan es una lámina de acetato, un clip, un pedazo de cartoncillo de color negro, tela o papel de color negro para cubrir las ventanas del salón o bien de tu casa. Necesitas tijeras, reglas graduadas, transportador, una lámpara de manos, un espejo plano pequeño, un espejo cóncavo pequeño y un espejo convexo pequeño. Teniendo todos estos materiales, vamos a trabajar en equipo, ya sea que tú trabajes en tu escuela en equipo o bien en tu casa. Lo que vas a empezar a hacer es cortar dos tiras del acetato, ¿de qué tamaño? De 10 por 30, formando unos rectangulotes largos, largos. Uno y dos. Vas a unir estos dos grandes rectángulos con un pedazo de clip, como te lo dice por acá. ¿Por qué con clip? Porque lo más seguro es que vas a estar moviendo los acetatos para poder encontrar el haz de luz. Después, en otro extremo, peguen un pedazo de cartón negro. ¿Y qué forma va a tener este cartón? Vas a doblarlo en forma de L. Recuerda que si el acetato tiene de ancho 10 centímetros, tu cartoncillo también debe de medir 10 centímetros. Yo te recomiendo que la altura va a depender del tamaño de la lámpara que tú uses. Si tu lámpara tiene un diámetro de 20 centímetros, entonces tu cartón tiene que ser más grande que la lámpara para que cuando lances o prendas la luz, no te ilumine en todas partes. Entonces, recuerda que el cartón va a ser más grande que tu lámpara. O sea, tiene que cubrir prácticamente la lámpara para que no salga toda la luz e ilumine cualquier otra cosa. Posteriormente, te dice que en un extremo hagas un orificio. Solo en uno de los cartoncillos vas a hacer un orificio. En este caso, lo hicieron el agujero en el extremo izquierdo. Es decir, en este acetato, en este cartoncillo. El otro no le vas a hacer ningún agujero porque en este va a rebotar el haz de luz. Y tú vas a tener que encontrar ese haz de luz moviendo el acetato de un lado a otro. Posteriormente, vas a colocarle lo que es un transportador. Recuerda que el transportador debe de tener una perpendicular. O sea, aquí sería en horizontal, perpendicular a 90 grados para que quede bien acá el transportador. Y pues vas a colocar tu lámpara en dirección al orificio. Y vas a encenderla cuando comiences la actividad. Antes de que comiences la actividad, te dice aquí, te pregunta tu libro, ¿qué va a pasar tú? ¿Qué crees que va a pasar? En mi caso, si te das cuenta, en esta parte no se dijo que se me pusiera el espejo. Lo que haces, que yo digo que cuando se prenda la lámpara, pasará el haz de luz por el orificio y seguirá en dirección recta porque no hay espejo. Porque no hay nada que lo rebote. ¿Por qué? Pues porque no se colocó ningún espejo o material reflejante para que la luz rebote. Y pues en ese caso, se irá en línea recta. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Recuerda que tus respuestas pueden ser diferentes de acuerdo a lo que tú creas que va a pasar. Continuando entonces, acá ya en el experimento te dice que coloques el espejo. Recuerda que son tres espejos que vas a ir manejando. Vas a tapar la ventana, todas las ventanas, ya sea de tu casa o de tu salón, para que quede totalmente oscuro. Vas a encender la lámpara y vas a observar hacia dónde se dirige la luz. Recuerda que ya tienes el espejo y el espejo va a hacer que choque el haz de luz. Y tú tienes que mover este acetato para encontrar el rebote del haz de luz. Si es necesario, mira, aquí te lo dice, mueve la tira de acetato. Con el transportador mide el ángulo de incidencia. Recuerda que el ángulo de incidencia es el que se forma por aquí y el ángulo de reflexión es el que se pone por aquí. Así es que tú los vas a medir. Repite el mismo procedimiento para el espejo cóncavo y el espejo convexo. Registra todas tus observaciones en la tabla que a continuación vamos a ver. Y anote las medidas del ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión en los tres espejos. Dibujen el recorrido de la luz al chocar y reflejarse. Entonces, vamos a empezar a explicarlo. Aquí recuerda que este lo vas a mover y que vas a usar el transportador para medir los ángulos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en mi experimento usando el espejo plano? Mira, aquí tenemos el espejo plano. Lo que yo pude observar es que en el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, recuerda que el ángulo de incidencia, si yo mido aquí mi ángulo, aquí pasé mi luz, aquí yo lancé mi luz, esta es mi lámpara, lanzo mi luz y llega aquí mi luz, rebota y llega, por ejemplo, acá al cartón negro. Entonces, recuerda que por aquí debe de pasar, bueno, esta es la vertical y este sería el ángulo de incidencia y este sería el ángulo de reflexión. En este caso, como el espejo es plano, estos dos ángulos van a ser iguales. Cuando se haga la abertura, van a ser iguales. Entonces, aquí tú tienes que medir este ángulo y este otro ángulo o bien puedes medir este ángulo que debe de ser igual con respecto a este ángulo. o sea, todos los ángulos deben de ser iguales para que puedas encontrar el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Nos pasamos entonces al siguiente. Vamos a usar lo que es un espejo cóncavo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Resulta que al mandar el haz de luz hacia el espejo, este tiende a pasar por el punto focal, que es la mitad entre la distancia del centro del radio y el vértice formando una V. y vamos a explicarte lo siguiente. Entonces, nos quedamos aquí. Resulta que el espejo cóncavo tiene esta forma. Si te das cuenta, aquí está como curvo. Resulta que para poder medir o para poderte explicar, los científicos dijeron que esta es como si fuera una especie de esfera vista desde adentro. es como si estuviéramos adentro de la esfera. Bien. Resulta que en tu libro, más adelante te dice que se requiere de esta F, que significa el punto focal. Y para obtener el punto focal, de acuerdo a nuestra esfera, es como si estuviéramos a la mitad de la esfera y aquí hasta el punto donde llega o toca nuestro espejo, hay una distancia. La mitad, aquí es donde se encuentra el punto focal. ¿Y por qué te digo esto? Porque el ángulo de reflexión, serán iguales los dos ángulos, tanto el ángulo de reflexión y el ángulo de incidencia, serán iguales sólo si se lanza el rayo en paralelo al eje principal. Y tú te preguntarás, bueno, ¿cuál es el eje principal para que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión sean iguales? Resulta que es esta línea que te acabo de explicar. Desde el centro hasta donde toca el vértice, cualquier rayo que pase por el foco, recuerda que este es el foco, la mitad, cualquier rayo que sea paralelo a y que pase al foco, tanto el ángulo de incidencia, en este caso sería este, será igual al ángulo de reflexión, porque al ser lanzado este rayo es paralelo a esta línea y por tal motivo serán iguales. Si por algún motivo se lanza y no pasa precisamente por el foco, entonces el ángulo no será igual. Dicho eso, así es como quedaría. Ahora, analizando sobre el espejo convexo. Resulta que el espejo convexo, si te das cuenta, tiene esta forma circular pero hacia afuera. Es decir, es como si nuestra esfera estuviera hacia arriba y tiene los mismos, digamos, parámetros que el espejo cóncavo. Tiene un foco que es la distancia, ¿verdad? Recuerda que este es el vector que toca hacia el centro de nuestra esfera imaginaria. La mitad, aquí se encuentra el punto focal o el foco. Bien, ¿para qué te explico esto? Para decirte que al mandar el haz de luz hacia el espejo, este tiende a chocar a partir de la distancia del punto focal del espejo reflejándose en forma horizontal paralelo al eje donde se emite el rayo formando una V. es decir, que si tú lanzas tu haz de luz o tu luz, ¿verdad? En paralelo a esta línea, ¿verdad? Es la de referencia que pasa por el centro, por el foco y por el vértice. Entonces, nuestro ángulo que se forme, los dos ángulos, en este caso, serán, ¿qué? Iguales. Tanto el ángulo de incidencia, tanto el ángulo de incidencia como el ángulo de reflexión serán iguales. ¿Sí? Si por algún motivo tú lanzas tu luz que no sea en paralelo, ¿verdad? Vamos a suponer que tú lanzas tu luz por acá inclinado para que no sea paralelo, al rebotar, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión serían diferentes. Si te das cuenta aquí todos los haces de luz fueron paralelos a esta línea por tal motivo los ángulos son, los dos ángulos son iguales. Ahora, vamos a llenar entonces cómo quedó mi tabla. Recuérdate a tus respuestas, van a ser diferentes porque la posición y los ángulos que tú manejes serán diferentes a los que yo voy a manejar. Entonces, el espejo plano resulta que me salió 50 grados y el ángulo de reflexión 130. El dibujo ¿cómo quedó? Quedó de esta manera. Yo aquí lancé mi haz de luz iniciando por acá, tocando y rebotando hacia acá. Entonces, así fue como el dibujo que yo hice. En el espejo cóncavo resulta que me quedó 80 grados como ángulo de reflexión y 110 como ángulo de incidencia. Y mi dibujo lo hice así. Hice el espejo cóncavo, lancé en línea recta en paralelo con la línea central y rebotó teniendo estos ángulos. Mi espejo cóncavo me quedó como ángulo de reflexión 100 grados y como ángulo de incidencia 105. ¿Y por qué? Porque yo lancé aquí puse mi espejo este fue mi esquema aquí está mi espejo convexo aquí inclusive dimosé el foco y lancé el rayo de luz en esta forma quedando rebotando hacia acá y estos fueron los ángulos de apertura 100 grados y 105. Recuerda que tus respuestas van a ser diferentes porque dependiendo de cómo lances el ángulo el de las de luz dependiendo del ángulo que tú le des a las acetatos eso será pues los ángulos que van a salirte a ti. Entonces seguimos continuando con el experimento en la tabla registren sus observaciones de los rayos de luz que ya lo hicimos que chocan y reflejan para formar un ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión en los tres espejos y después de que hayas hecho vamos a responder las preguntas ¿hacia dónde se dirige las de luz al llegar al espejo plano? Resulta que de acuerdo a lo que yo observé fue que la luz que se dirige al espejo al reflejarse lo hace de tal manera que el ángulo de incidencia es igual porque recuerda que es un espejo plano al ángulo de reflexión formándose una B perfecta hacia dónde se dirige las de luz al llegar al espejo cóncavo los rayos de luz que pasan por el centro que se reflejan sobre sí mismo es decir que si el haz de luz que tú llegaras a lanzar cae exactamente en el centro de tu espejo se va a regresar hacia él mismo pero si lanzas la luz en otro ángulo este tiende a pasar por el punto focal que es la mitad entre la distancia del centro del radio y el vértice formando una V pero los ángulos de incidencia y de reflexión no son iguales si se lanzan en inclinación al haz de luz es decir si no pasa por el punto focal pues no serán iguales la respuesta sobre a dónde se dirige el haz de luz al llegar al espacio convexo yo puse que al mandar el haz de luz hacia el espejo éste tiende a chocar a partir de la distancia del punto focal del espejo reflejándose en forma horizontal paralelo al eje de donde se emite el rayo formando una V pero sólo los ángulos de incidencia y de reflexión eran diferentes o son diferentes si el haz de luz llega inclinado y no pasa por el punto focal qué medidas tienen los ángulos de incidencia y de reflexión de la luz en cada espejo y éstas fueron mis mediciones el ángulo de incidencia fue de 65 y de 65 de reflexión en el espejo plano en el de incidencia y de reflexión me salieron 70 y 80 grados en el espejo convexo el de incidencia y de reflexión me salieron 75 y 85 ¿hacia dónde se dirige la luz en el espejo cóncavo y el convexo? para un espejo convexo este rayo se refleja hacia afuera alejándose del eje del espejo el rayo para espejo para un espejo cóncavo pasa por el punto focal de un espejo reflejándose en forma paralela a él cada equipo comentará y argumentará sus respuestas para llegar a la conclusión grupal entonces aquí te dejo la conclusión grupal en donde pues prácticamente te digo que si es un espejo plano el ángulo de incidencia y de reflexión serán iguales y te comento que para el ángulo para el espejo cóncavo y convexo dependerá de si pasa por el foco o sea por el punto focal o no para que sean iguales bien amigos esto sería todo en este vídeo espero que te sirva la información si es así te invito a que la compartas a aquellos que la necesiten también te invito a que te suscribas al canal que me regales ese like que tanto me sirve y que le des click en la campanita de las notificaciones recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto bye 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 bye